Así es, buenos días nuevamente, licenciado Eduardo Maldonado. Bueno, aquí observo personal del CODEL, unas 25 personas aproximadamente, también la guía de familia que han venido a darle apoyo a estas humildes personas que se encuentran acá. Señora, ¿cómo pasó la noche? ¿No es lo mismo en un colchón en el piso que su camita, va? No, no es lo mismo usted dormir en el suelo como dormir en una cama. ¿Qué les trajeron ayer? Unos colchones los trajeron. ¿Y qué más? Y una provisión así los trajeron, una ayuda a los copecos. ¿Copecos, ajá? Pero no es suficiente, lógicamente. Porque yo perdí todo, mami, yo no quedé en nada, pues, en nada, no pues. Y esta ropa alando porque me la regalaron, porque andaba toda mojada anoche. ¿Cuántas es su familia? ¿Cuántas personas? No, yo solo somos dos. ¿Sí, dos? Dos. Ajá. Bueno, también quiero informarle, licenciado, ojalá que le continúen ayudando, iglesias, o cualquier institución que le traiga una camita, va? Sí, a los que los ayuden para poder empezar, porque nosotros somos pobres, somos arquilindos, no tenemos pisto, pues, no. Ok. Posadas. Bueno, licenciado, para finalizar rápidamente. Posadas. Sí, le escucho. Bueno, córtemelo ahí, córtemelo, porque no está atento. Tenemos que estar atentos, Carlos Posadas. Ojalá, vuélvale a preguntar a la señora qué es lo que más le urge en este momento. ¿Qué es lo que más le urge? ¿Qué es lo que más le urge en este momento a usted? Que le den algo para poder empezar a vivir nosotros, porque a mí me perdió hasta la venta, el negocio que tenía, quedé en la calle, después no tengo nada, pues, y alimentos. ¿Qué vendía usted? Yo vendía cojas de ropa, así, ropa interior en el mercado. Yo era una vendedora ambulante. Usted andaba vendiendo ropa interior, calcetas y boxers de hombres. ¿Y eso se le quemó? Todo se me quemó, es que no me dio tiempo a nada, de nada. ¿Y ayer dónde estaba usted cuando empezó el incendio? Sí estaba. ¿Y ayer no fue a vender? No, yo no fui a vender porque andaba con mi hermana en el hospital y cuando venía llegando yo, cuando comenzó el incendio. Posadas, ¿con cuánto inicia esta señora ese negocio que dice que ella vendía? ¿Con cuánto inicia? Sí, mire, me preguntan que ¿con cuánto inicia? ¿Con cuánto arranca usted? No, con poco pisto. ¿Con cuánto va a comprar el mercado por mayor? No, como yo comienzo con poco, con unos dos mil pesos, lo más que puedo. ¿Con dos mil lempiras se levanta? Sí. Carlos. ¿De la ceniza va? Sí, sí. Carlos, sí. Venga usted aquí a HCH ahora mismo. Ahora mismo. Venga usted ahora mismo a HCH y le va a llevar a esa señora. Ella pidió dos mil lempiras y le vamos a dar doble bendición. Usted le va a ir a comprar, usted con ella, va a irle a comprar cuatro mil lempiras en esos productos que ella necesita para reiniciar su venta y que vaya a comprar ese producto y que comience a vender hoy nuevamente para que pueda ganarse lo suyo. Perfecto. ¿Con dos mil lempiras dijo va? Sí. Y don Eduardo le va a dar cuatro mil y nos vamos a ir ahorita al mercado a comprar la mercadería, ¿qué dice? Sí, sí, está bueno. Cuatro mil, Eduardo. Sí, gracias. Le agradezco a Eduardo Maldonado por lo que está haciendo con nosotros porque nosotros somos una familia pobre, pues no tenemos pisto, somos pobres. Si tuviéramos pisto, tuviéramos la casa, pero no tenemos pisto, no tenemos ayuda de nadie. ¿Está lista para irse ahorita? Yo lo hacía Andoco porque es lo único que tengo. Bueno, vamos en la moto, vámonos en la moto, rápido, la voy a llevar ahí al canal, en la moto. Para finalizar este contacto, licenciado, déjeme decirle que también vino la DPI a inspeccionar la zona acá porque tienen que hacer lógicamente la inspección porque Mario Alberto García Rodríguez, Mario Alberto, Mario Alberto García Rodríguez ya va a ser remitido a los juzgados, ya fue remitido a la fiscalía y yo creo que hoy en la mañana ya va para los juzgados por esta desgracia que cometió zamparle fuego a toda esta cuartería. Bueno, entonces me voy con la señora ahorita. ¿Ya se ha subido en moto? Ya se ha subido en moto. ¿Ya se ha subido en moto? Va pues, vámonos, démosle aquí. ¿Ya nos vamos? Véngase, en vivo para acá. ¿Qué friendo y comiendo la cosa? Véngase. Ahí la voy a llevar para HCH ahorita. Sí. Venga. Para que vaya a comprar sus cositas. Vaya, suba aquí. Y nos vamos para el mercado. Ojalá que nos den buen precio allá para que empiece a trabajar. ¿Y usted dónde vende? ¿En qué parte? Ambulante. ¿Ambulante? Ambulante, sí. Ah, bueno. Vendo ambulante, no tengo. ¿Ambulante? No tengo el guajis que tengo, no ambulante, soy vendedora. ¿Con este dinerito se para, va madre? Dios lo permite que ahí sea. ¿Qué va a ir a comprar ahorita? No, unos boxers y las calcetas. Ahí las compro en el... Ajá. En la... ¿Cómo se llama? Aquí en el... Ay, es que en la cabeza, mal en el... ¿Qué mercado compra, en el Álvarez? En la base. Ah, ok, vaya pues. Allá tienen que darme el descuento también. Entonces, nos vamos ahorita. Vamos para acá. Démosle. Allá tengo el triciclo parqueado. Y nos vamos en la moto. Vamos acá con cuidado. Pucha ahí el casco. Tal vez no me hagan esquela, pero... ¿Se agarra bien, oye? Sí. Vamos para el canal ahorita. En esta transmisión en vivo que estamos realizando, la bendición por parte de HCH. Ya nos vemos en el canal. Vamos para allá, compañeros. Vuelvo con ustedes. Bueno, y nos vamos a quedar viendo porque... Bueno, la señora puede hacer... Ella bien puede comprar la mitad de ello en producto, ¿verdad? La mitad de ello en producto y después sus cosas personales que ella requiere. Vamos a ver cuando arranque Carlos Posadas, porque así somos aquí. Nosotros, desde luego, hacemos lo que Dios nos indica. No lo que otros quieren que hagamos, sino lo que Dios nos indica. Aquí no se preparan las cosas, y eso es lo que yo le he dicho a muchas personas. Que si preparáramos, quizás no nos salieran bien. Miren, ahí trae a la señora ya, Carlos Posadas, para acá. Y desde luego, miren, vaya. Ya viene la señora para acá, y aquí le vamos a entregar el dinero que se vaya con Carlos Posadas a comprar.